Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo analizás lo que fue el triunfo de Central? Yo creo que algunas cosas bien, otras cosas, especialmente el arranque del segundo tiempo, no me gustó, pero son situaciones que tienen que ver jugando mucho, cuidando a algunos jugadores, haciendo algunos cambios y sabiendo la temperatura que hay y regulando muchas cosas, ¿no? Pensando en todo lo que viene, pero bueno. Por momento buen rendimiento, buen nivel, es difícil, a partir del fútbol argentino es difícil, pero disfrute la gente. Y nosotros tenemos que seguir, ¿no? Importante local, ahora todos los que vienen tenemos que seguir, pensando en el próximo partido, que también va a ser difícil, como esto del fútbol argentino. Pero es una buena cantidad de puntos, muy buena, pensando que la premisa principal era no estar comprometido con los descensos a principios de año. Esa fue la premisa principal. Sumar puntos para tener tranquilidad, calma, y bueno, después nos fuimos acomodando. Hay muchas cosas que hay que tener que mejorar, pero bueno, el objetivo ahora, siempre lo digo, es el próximo partido, ¿no? Miguel, ¿asistimos a uno de los mejores primeros tiempos que disputó Central? Era algo que necesitábamos, nos faltábamos, hablábamos mucho de eso. Sí, en algún momento sí, igual hay que acostumbrarse, hacía mucho calor, mucha temperatura, siempre el partido del año con tanta temperatura, no es fácil. Y muchos chicos están conociendo de pronto lo que es la gente central, lo que es jugar en primera, lo que es decir. Hay muchos que se agotan todavía. Enseguida, bueno, lo vamos regulando y lo vamos midiendo, ¿no? Estamos en vivo, Miguel, para Cadena 3 Rosario, Estadio 3. Entonces, no hablamos de fútbol, hablamos de números, quedan nueve. La posición en la que estás es mejor, no hablo de fútbol, porque es fútbol argentino, de números. Da la sensación de que hasta dependería de Central el hecho, uno mira Copa Libertadores, mira los play-offs, está abierto todo. Te voy a repetir lo mismo, para mí siempre es el próximo partido. El pensamiento mío es el próximo partido, después viene todo lo que vendrá. Pero nosotros no salimos de eso, porque en el fútbol argentino, con lo desnivelado que está Colás, le cuesta mucho tener una regularidad, donde hay muchas cosas que son difíciles, el torneo, la competencia, por ahí no jugá 10, 12 días, después jugá en una semana tres partidos. No son situaciones normales, ¿viste? Tiene que ver con los calendarios, fecha pipa, bueno, un montón de cosas. Entonces esto es bueno, y seguir, seguir de la misma forma y de la misma manera, no apartarnos del próximo objetivo, ¿no? Y todo lo demás vendrá, porque lo hemos iniciado en el primer partido, ¿no? O no llegar, es decir, los últimos tres, todo lo que hiciste antes, es una suma de cosas. Por eso no apartarnos de lo nuestro y pensar en nosotros, nada más. Miguel, ¿cómo estás? Javier Ceño, acá para Rosario Deportes en vivo. Quería preguntarte qué tan importante para su confianza interna era ganar así, con suficiencia, con la autoridad de un partido. Lo habían hecho... Primero que respeto mucho a Argentino Juniors, para mí tiene muy buenos jugadores. Es un equipo que ha peleado últimamente los primeros lugares, Copa Libertadores, todo. Sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Como tampoco fue la primera fecha que arrancamos con Argentino Juniors acá. Entonces uno lo viene viendo, viene viendo un montón de cosas, todo. Y bueno, tendrá que seguir acomodándose nosotros a todo eso, de enfrentar rivales y buscar siempre la mejor manera. Miguel, Vanessa Doretti, para el T3, te quería consultar. ¿Para cuánto tiempo tiene Mayo y qué le pasó a Quintana? Quintana tenía una pequeña molestia y el flaco juega. Hay un punto que yo lo presiono para que me diga que esté bien o no, cómo está ahí. Y sí, porque él siempre quiere jugar y está bárbaro. Es un ejemplo para los más chicos. Los más grandes, gracias a Dios, en este club son un ejemplo para los más chicos. Entonces, salió más por precaución que por otra cosa. Tenemos tiempo para recuperarlo. Y lo de Mayo estamos con algo leve, en lo cual tomaremos los tiempos necesarios, pero tampoco me preocupa porque yo mismo hoy decidí que no jugara para preservarlo, nada más. El lunes que viene veremos, ¿no? Miguel... Tenemos toda una semana de... A veces ustedes son muy ansiosos con las lesiones, con todo. Es normal, ¿no? Pero en esto, con el tema de las lesiones, soy muy cauto y espero. Y llegado el momento, decidimos qué es lo mejor pensando en el presente y en el futuro, ¿no? Miguel, te escuchaba en el arranque, decías algunas cosas bien, otras para mejorar. Hoy en el primer tiempo, el equipo con la pelota, desde Campas, fue desequilibrante, contundente. Ahora, cuando no tuvo la pelota, por allí sufrió el rato, especialmente en el primer tiempo. El primer tiempo porque yo creo que sufrimos... Lo podríamos... Con dos a cero, vos hacerlo de ida y vuelta, por ahí no te conviene, entonces después nos retrasamos mucho. Pero vos te podés retrasarlo, pues no podés perder el balón, dárselo al rival permanentemente. Pero bueno, el fútbol argentino está así de... Enfrente tenemos... Enfrentamos un muy buen equipo, con muy buenos jugadores y con algunos chicos importantes, ¿no? Miguel... Después sufrimos el segundo tiempo con la entrada de Gundú, después se acomodó Ortiz con él y ahí empezamos a manejar otra vez los tiempos, ¿no? Miguel, con virtudes y defectos vas encontrando el doble 5 con Ortiz y O'Connor, ¿se va acomodando en la mitad de la cancha? Yo estoy conforme con él, yo estoy conforme con Toledo, nos falta acomodar un poco más a los chesos, a abogados que son... Bueno, abogados son chicos nuevos, la diferencia del fútbol paraguayo al fútbol argentino es muy grande y acomodarlo a todo esto... Pero bueno, son chicos de los que uno espera mucho y buscamos que sigan compitiendo de la mejor forma y de la mejor manera, ¿no? Después los más grandes te responden, Comar te responde, Flaco Abuelo te responde, Sande te responde... Estamos buscando un nivel de regularidad con el que juega, con el que no juega, ¿no? Que es lo más difícil porque la competencia a veces te obliga a otro tipo de cosas, ¿no? Para que uno tenga más ritmo y otro menos. Gracias por ver el video.